A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley A ver las palmas de la gente que recuerda a Don Marley El próximo tema se llama Sigue avanzando, espero que lo disfruten. Sigue avanzando, espero que lo disfruten. Sigue avanzando hoy, oh no. Sigue avanzando hoy, oh no. Es cosa tuya, querer cambiarlo. Sigue avanzando, ya no escuché lo que están hablando. Es cosa tuya, querer cambiarlo, poderlo perdón. Sigue avanzando, a veces por lo que me quedo de mano. Deja ser firme y seguir a ganar. Sigue avanzando hoy, oh no. Sigue avanzando hoy, oh no. Sigue avanzando hoy, oh no. Sigue avanzando hoy. Sigue avanzando hoy, oh no. 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas caras conocidas acá Agradecemos acá a la gente de Gira Mundo Por estar transmitiendo En la radio Un fuerte aplauso para ellos Un aplauso para la gente, loco Brother, ¿me podés subir un poquito acá el retorno? Para acá, ahí en el fondo Che, nos están escuchando de Perú Acá me avisan los amigos Juancho Ya es parte de la banda Así que Arriba la gente, loco, esto es una fiesta, eh Esto es una fiesta Bueno, gente Hay de regreso Que también un poco con el ambiente El siguiente tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento fuerte, ay, sabe Cruzando días al dolor Oicando sin prisa Iluminas esta ilusión Tu sonrisa Me siento contenta pensar Que pronto te volveré a ver Imagino esta situación Día tras día Cada vez más cerca de estoy Mi corazón palpita de emoción Ya no controlo esta sensación Hoy es el día Me llámate como la primera Siento mucho que nos pasa Mi corazón siempre que trato dormir Mi corazón Me llámate como la primera Siento mucho que nos pasa Mi corazón Te llámate como la primera Si quieren dormir Si, pero quéd你 me dale Te llámate como la primera Si, pero tu Wale Tira la segunda Música Música Sento mantenerme bien Día tras día Me siento fuerte al saber Estando días al dolor Hoy canto sin prisa Iluminación Música 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 Bueno gente, en un ratito ya se viene Chala Rasta ¿Qué vino a ver a Chala, loco? Bueno, vamos a ver si levantamos un poco Que hace frío Y vamos a ver quién baila el reggae ¿Qué vino a ver a Chala, loco? ¿Qué vino a ver a Chala, loco? Siempre quise algo que pueda cambiar Cambiar un lado oscuro que refleja mi mirar Dos a uno, casi siempre es la maldad Y viene de allá el impacto de borrar Habrá algún viento que se vuelva a respirar Saber después que nos quema Habrá algún viento que se vuelva a respirar Saber después que nos quema Saber después que nos quema Saber después que nos quema de una nueva sociedad que brinda el calor se conecta y es amor que no cozan a las heridas desde ayer y quiero saber si nunca me ha dejado que una salida hay que arriesgar más para seguir para que una salida hay que sanar otra guerra más otra guerra más otra guerra más otra guerra más otra guerra mal Para salir hay que sanar, otra guerra más, otra guerra más Música Para liberar al resto, brindarte tiempo al tiempo, ese vestido concepto para crecer Un paso frente al sentimiento, que me vuelve a crecer Sembrando verso a verso, para liberar al resto y a decir Una partida en este juego, que el viento no está perdido Música 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 Borrar los aviones, la fiesta promovio Y seguir así, siempre avanzando Y seguir así, junto al caminador Y seguir así, siempre avanzando Hay 10 gatos locos que están reprendiendo con el baile Loco, viene ahí la gente que está bailando acá abajo Que se prendan ahí los del fondo, si se quieren acercar Está todo bien también Hacemos otro nuevo, pero que lo cante Germán Porque yo la verdad que no Así que, hacemos otro nuevo, ¿quieren? Hacemos uno nuevo más ¿Vos decís? Para los pibes, para los pibes que están acá Es muy nuevo este tema El tema muy, 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 muy nuevo Es muy nuevo Si nos acompañan con las palmas, lo hacemos ya ¿Arrancamos? No, no, allá en el fondo también, ¿eh? Se están haciendo los boludos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Amor, piensa en la mirada simple de tu frente y soñar, no olvidarlo más. Un regalo más, sobre cabeza fresca, un regalo más, sobre cabeza fresca, un regalo más. Un regalo más, sobre cabeza fresca, un regalo más. Un regalo más, acaricia mi sueño. Un regalo más, sobre cabeza fresca, un regalo más. 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 Y estoy buscando la manera de decírtelo Tratando de ser fuerte ante esta situación Que me hace tan duro Que ya no estés aquí Tratando de detenerte y no perderte Buscando de mis maneras complacerte Y mis esperanzas a tu suerte Y te hace ya que el sol te va Rufo, 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 rufo Y yo te hecha Tratando de ser fuerte ante esta situación Y por tu capricho, pero ya en ganar Rufo, 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 rufo Y cuando ya no fuentes en otro amor Los besos en mi boca quedaban Y pienso que todo tiempo sonido Ya no estaré acá Y yo no me detengo al descaso Por eso seguir avanzando Y ahora que lo pienso mucho mejor ¡Va y va! ¡Eh! ¡Va y va! 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 Estoy buscando la manera de decirme no Tratando de ser fuerte ante esta situación Y me hacé tanto mal Y estoy... Es que de mi manera es complacente Deje desesperanzas a tu sueño Y cuando me cansó de paz Y cuando ya no encuentres el dolor Los besos que mi boca me daba Y de ese modo tiene solución Ya no estaré acá Y yo no te detengo a buscar razón Y tu corazón seguirá avanzando Y ahora que no pienso mucho mejor Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye ¡Suscríbete al canal! 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 La luz se filtra en mi cara, el sonido se apaga Y espero, solo espero, espero, solo espero Una vez levantado, todavía recuerdo Esta sensación de estar sentado al lado tuyo Y esta emoción de llegar a tus labios Y esta tradición, aunque te acercas y te alejas Sé que termina Ay, despierto, quiero volver Pero esta realidad La que no sepa La que no prepara La luz se filtra en mi cara El sonido se apaga Y espero, solo espero Y espero, solo espero La luz se filtra en mi cara La luz se filtra en mi cara La luz se filtra en mi cara No sé si alguien lo conoce Y después vamos a estar tocando el 12 en GLEU En Gringo Viejo Junto a nuestra fuerza Así que están más que invitados Y nada, métanse en el Facebook Ahí tienen toda la información de la banda Y bueno, hacemos un temita más Y ya nos vamos Lo dejamos con Chala Loco, ¿quién vino a ver a Chala? A ver la gente, arriba Arriba que ya se viene Chala Seguimos con el Reggae Music Rai Rai A la gente de acá De Eramburga, de Racatán Que están poniendo Buena onda, loco Los chicos de Racatán Ahí, eh Alto ritmo Estuvieron tirando Bien ahí Ya vamos a hacer alguna fusión Ahí Sí Uno más y nos vamos Uno más Loco, pero no Para hacer este, loco Necesitamos que nos ayuden Con las palmas Es así como inevitable Es inevitable que todo el mundo Tiene que aplaudir Porque si no lo sale Y si no, nos vamos tristes Vamos, loco Vamos, arriba Y el que se lo sabe No puede corearla Como dice, como dice la gente ¿Cómo dice, todos juntos? Es la cantú Arriba, arriba, arriba No vayamos cantando Un segundo, tres Ya casi Una más Ahí va, como viene Y ya lo beso Siempre todo va a resultar bien Y a veces cuesta pensar Claro cuando duele Y piensas que esto peor No se podría poner Recuerda siempre Que yo lo paro Y el sol brillo traba Y digo, todo pasará Y cuando todo va a cambiar Mañana podemos volverlo a intentar Y digo, todo pasará Y cuando todo va a cambiar Mañana podemos volverlo a intentar Y cuando todo va a cambiar Música Y ya lo ves, no siempre todo va a resultar bien Y a veces cuesta pensar claro cuando duele Y dices que esto peor no se podría poner Recuerda siempre que llovió para que el sol brilló grave Y esto solo pasa, el mundo todo va a cambiar Y a veces cuesta pensar claro cuando duele Y dijo cuando pasará, el mundo todo va a cambiar Y a veces cuesta pensar claro cuando duele Y a veces cuesta pensar claro cuando duele Y a veces cuesta pensar claro cuando duele Y a ver, todo droguero como, que se siente eso Ahí va queriendo, ahí va queriendo En el fondo falta un poco me parece Allá no se escucha, no se escucha ya Muchas gracias chicos, muchas gracias de corazón En serio nos vemos en la próxima Música 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 Sincronización Andrea Oroz Muchas gracias amigos, en serio, nos vemos el viernes que viene el amparo Gracias loco, ya se viene el chala, arriba loco, esto es una fiesta Para ustedes, para el sonidista y para todos Muchas gracias a todos Qué fecha, qué fecha esta noche, Bariloche Que estamos pasando acá en Adroguén, Manábar Manábar nos trae, la verdad, una noche encantadora Don Cebador La verdad que sí, chimpa Bueno, esto recién comienza para que suene ahora en un ratito Aire Rey Y la verdad que, disculpe, no Aire Rey, me acabo de confundir Chala Rasta, Aire Rey acaba de tocar Y la verdad nos llevamos una muy buena impresión de esta banda de acá del sur Qué grande, qué grande Deme un segundito ¿Qué me está cargando que me está diciendo que grande? ¿Porque soy petiso? No, 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 porque Un segundito, me escribieron acá algo y me dejaron medio atontado, vio Y nada, estaba leyendo lo que me escribieron Discúlpenme la molestia justamente Yo la verdad he vivido una noche hasta el momento Hermosa y preciosa Porque escuché primero a los chicos de Racatán Que me calentaron el alma Porque han tocado hermosamente los de Racatán primero Y bueno, como usted ha escuchado recién La gente de Aire Rey en algún momento quiere hacer algo con ellos Así que se ve que se ha causado una buena conexión entre los dos Yo con las dos bandas, hasta el momento, hermoso Me está goteando el techo, estoy bien broncado con eso Estoy medio distraído con algo Bueno, me está goteando ¿Qué? ¿Lo parió? Pero me está subiendo No, no, no sé qué está pasando acá Pero algo está sucediendo Bueno, te comento Yo he vivido la primera banda El primer grupo que pasó en este caso de Racatán Hermoso, han tocado hermoso Los chicos de Aire Rey que recién pasaron La verdad que una masa Los pibes, una masa Han tocado muy bien La gente del otro lado, espero que lo haya apreciado De corazón Juancho, si estás escuchando todavía Gracias por la banca Un abrazo enorme En breve se viene la gente de Chalarrasta Y bueno, acá con todo este público Voy vamos a poner algo de música Y me busca alguno para hacerle Alguno o alguna Para hacerle alguna nota Bueno, sigue, sigue, vamos Haremos lo correcto Decime cómo vas Tus buenos pensamientos Difícil enfrentar Esta dura y triste realidad Si conmigo te encontrás Haremos lo correcto Lo correcto Haremos lo correcto Lo correcto Haremos lo correcto Haremos lo correcto Bighto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!